Muy buenas a todos gentes y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal Deciros antes de empezar con el vídeo que tenemos un sorteo de 5 dólares Simplemente comentame en los comentarios, déjame un like y suscríbete El ganador lo doy por Telegram, así que lo tenéis abajo en la descripción Importante que estés por ahí y también por Twitter Así que gente, hoy vamos con este token con 8Dragon Que últimamente os estoy trayendo tokens que básicamente están en preventa Que pueden hacernos un por 10, un por 100 o que pueden caer Evidentemente, esto no es consejo de inversión Siempre puede suceder lo contrario Así que bueno, vamos a darle caña como veis para comprar en la preventa de este token Que ahora mismo quedan 30 días pero si se llega al máximo pararán Evidentemente, puedes comprarlo tanto en BNB como en USDT Y es tan sencillo como en su página web que os dejaré abajo en la descripción Como también el Pre-Sale Básicamente aquí en el apartado de Pre-Sale Le damos y como veis se nos abrirá el Metamask Tenemos que tener un Metamask, siempre recomiendo crearos varios Metamask Y en uno que no tengáis absolutamente nada por lo que pueda pasar Simplemente meter el dinero que sea estrictamente necesario para comprar Como veis ya tenemos aquí lo que viene siendo el token Aquí podemos poner la cantidad en BNB, la cantidad en USDT Y simplemente comprar, como veis simplemente le haríamos a comprar Y aquí directamente compraríamos con la cantidad de BNB Simplemente esto sería para aceptar lo que viene siendo el contrato Lo aceptaríamos y directamente después lo que haríamos será comprar con la cantidad suficiente Y aquí tendríamos la cantidad recibida Simplemente con la cantidad que pagamos Y la cantidad de USDT Ya sabéis que si queréis ver todas estas compras que hago También en Telegram lo publico absolutamente todo Por cierto aquí tenéis su Telegram Tenéis el Telegram que tienen ya 5329 personas en su canal de noticias La verdad es que tiene muy buena pinta Y también en su Twitter Así que ahí tenéis toda toda la información Para estar absolutamente pues siempre informados Antes de hacer cualquier compra, vale Porque esto claramente es riesgo Y siempre estar atentos así cuando pone algún tweet Pues la verdad es que tienen muchos favoritos Que hay gente detrás, que hay gente detrás del proyecto Que en el grupo también hablan Porque también tienen un grupo que aquí básicamente donde tenemos el Lite Tenemos Telegram para anuncios y Telegram Community O sea aquí tienen también más de 5400 personas De casi 200 personas activas Las cuales ahí puedes empezar a hablar También podemos ver el White Paper También muy importante El Smart Contract También para siempre analizarlo Ver que tiene auditorías Ver que está todo bien Como veis ahí mismo hay 12 cuentas address Que básicamente serán holders Y bueno aquí tenemos pues la gente Que ha ido comprando también Con el tema del BNB Ahí lo podemos ver La gente que bueno que ha ido comprando Así que bueno simplemente es No os consejo de inversión Simplemente es deciros que este token Va a salir Y que bueno pues tiene Puede pumpear Puede pumpear Aunque tiene un supli bastante alto Pero puede pumpear, vale Así que bueno aquí tenemos el White Paper El cual pues podemos ver directamente De lo que va a ver el juego También la revolución NFT Aquí nos explican absolutamente Todo sobre él El tema del tokenomics Como quieren hacerlo, vale Tenemos aquí el iDragon Como va a ser El Buy 0 El 0 El Total Supply Tokens por Liquidity Absolutamente todo por aquí El FIS y TAX Que va a ser 0 El Presale Absolutamente todo, vale Que aquí tenemos que va a ser El 25% del token supply Lo demás va a ser Pues después lo van a sacar Y la gente empezará a pumpearlo Así que siempre comprar abajo Siempre está mejor Que comprar cuando está arriba Evidentemente Así que bueno Luego tenemos aquí Los NFT Holders El Partner Siffrelation Marketing Que también van a hacer marketing Como es en este caso Que a mí pues evidentemente Bueno evidentemente Podría ser sin tal Pero a mí Lo que me van a hacer Es regalarme tokens Por hacer este vídeo Siempre soy sincero con vosotros Y nada Aquí tenemos el token Que la verdad que bueno Tiene buena pinta Evidentemente nunca se sabe Así que yo os esperaré dentro Gente Si entráis Yo estoy ahí en el Telegram Pero nunca es consejo de inversión Evidentemente Siempre estar atento Absolutamente a todo Como veis Os sale por aquí Simplemente con el Type Wallet Y compráis pues con BNB USBT Lo de queráis Esta va a ser Con un Airdrop De un Airdrag Es 0,0002 dólares Así que ahí podéis ver La cantidad que podéis comprar Según la cantidad que tengáis Yo por ejemplo Que tengo Pues que tengo por ejemplo Aquí pues tengo un dólar Pues en BNB Pues compraría en BNB Y me darían pues imaginaros Un montón de Airdrag Y eso depende ya De cuando salga Pues si sale Que esperemos que sí Pues que depende de lo que pumpe Así que gente Espero que os haya gustado Como siempre El like Suscripción se agradece un montón Nos espero en Telegram Nos espero en todos los lados Porque siempre estoy ahí activo Y nos vemos en el siguiente vídeo Espero que os haya gustado Un saludito Hasta la próxima Chao